Hola, mi nombre es David. Me encanta vivir en México porque aquí ya no hay delincuencia. Los narcos ya están donde se merecen estar. Porque somos los mejores en todos los deportes. Somos los primeros de vida. Ya no hay corrupción en la política ni en nada. Y pues ya puedes andar por la calle más tranquilo. Si hay mucha preocupación de que te vayan a saltar o sin mostrar.